Un día ya se vio para ti Esta es la última visión que escribo para ti Me falté de vivir sin sentido, de estar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez viendo tu nota y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy yo Yo ya me cansé de fingir que te quería Entre más amor te daba más de mí tú te reías Y eso no lo voy a permitir Porque más sola que nunca pronto te vas a sentir Sueña lo que quieras soñar, ve a donde quieras ir, sé lo que quieras ser Porque tienes tan solo una vida y una oportunidad para hacer todo lo que quieras hacer Esta es la última visión que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de estar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez viendo tu nota y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy yo Yo ya me cansé de fingir que te quería Entre más amor te daba más de mí tú te reías Y eso no lo voy a permitir Porque más sola que nunca pronto te vas a sentir Un día te hace sentir ¡Bravo! ¡Bravo! Un día te hace sentir ¡Bravo! Un día te hace sentir ¡Bravo! Un día te hace sentir ¡Bravo! El amor comienza con una sonrisa Crece con un beso Y muere con una lágrima ¡Bravo! Ya sé que puede vivir sin sentido Pensar solo en ti Sabes todo en ti Hazte la cuenta, que para ti no soy lo que es